¡Jingle bell, jingle bell, tiririri! ¡Ay, que me gusta a mí esta época del año! Sí, señor, que tiene una alegría, tiene una cosita. Sobre todo, a veces lo pasamos bien ya simplemente con los preparativos de la Navidad, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Fijaos, tengo una barrita de arcilla blanca y unos moldes que se utilizan generalmente para hacer galletas, pero hoy los vamos a utilizar para hacer figuras. Es muy sencillo y así podremos aportar un toque personal y un poquito distinto a nuestro árbol. Bueno, lo podemos utilizar para el árbol, para decorar un poquito mejor los regalos, para lo que queráis. Un rodillo, así que vamos a utilizar sobre todo elementos de cocina. Y ya os digo, un taco de estos de arcilla. Vamos a extenderlo para empezar, ¿vale? Así, con cariño. ¿Qué tal sois para la repostería? Si sois buenos para la repostería, para esto también. Bien, simplemente es extender un poquito la barra y luego ya iremos con los moldes. Y tan sencillo como presionar, mover un poquito la pieza y con cuidado la vamos sacando. Así. Como veis, las esquinitas, si queréis, las retocamos un poquito para que queden más perfectas. Incluso si queréis, pues podéis añadirle algún detalle. No sé, por ejemplo, una chispita en la punta. Y una cosa muy importante, haremos un agujerito para luego poder colgar nuestras figuritas. Este trabajo es bien bonito para hacerlo con niños, ¿eh? Van a disfrutar un montón. Mirad, este agujerito podía haberlo hecho un poquito más arriba, pero para que la pieza tenga más consistencia, me gusta hacerlo más hacia abajo. Ahora os voy a enseñar otro tipo de moldes, ¿eh? Mirad, son parecidos. Son, presionamos primero, lo introducimos y después funcionan como un tampón. Ahí, presionamos y mirad, aquí lo tenemos. Sacamos un poquito la pieza, ahora con cuidadito, así de no deformarla y aquí tendríamos también otra figurita. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice? Thank you. Esta viene genial, por ejemplo, para colocarla en los regalitos. Porque muchas veces cuando regalamos algo es pues para agradecer, ¿no? Ahí está. Ahí. Vamos, os voy a enseñar esta con un corazoncito. Venga. Presionamos primero, entramos, presionamos ahora para ese relieve y con cuidadito lo sacamos. Vamos, vale. Ahí. Este dice amor, 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 que no falte el amor. Ya hemos hecho un montón de formas, pues nada, cogemos de nuevo la arcilla, la movemos y la volvemos a extender y aprovechamos toda la arcilla. Así. Venga, extendemos un poquito y de nuevo le damos al rodillo. No se desaprovecha nada. Este tipo de trabajos a poder ser hacerlos de un día para otro. Estas figuritas, por ejemplo, que son muy finas, se secarán más o menos en 12 horas y esta, que por ejemplo ya es bastante gordita, pues necesitará todo un día. Como veis, en algunos sitios con unos tampones he colocado, he presionado y he conseguido palabras que, bueno, pues son bonitas. Por ejemplo, aquí paz, aquí he escrito el nombre de Anne porque va a ser un regalo para esa chica y aquí, por ejemplo, he añadido unos cristalitos de una botella que se me rompió. Cualquier cosita puede servir para decorar. En cambio, a este árbol le quiero dar un toque diferente. Mirad, he puesto complementos, hojitas, unas cositas que me sobraban de un collar que se me estropeó, que se me rompió. Entonces, mirad, ahí, enhebramos, dejamos que caigan nuestros complementos. Mirad qué toque más elegante va a coger. Vamos así, así yo creo que es suficiente y esto retiramos así, fuerte, tac. ¿Qué os parece? Mirad, mirad, el resultado final. No son grandes regalos, no son valiosos, pero sí están bien presentados y es que las figuritas que hemos hecho la verdad hacen que la apariencia sea maravillosa. Este es para el cámara, para el realizador, este es para un ahí, mi fiel escudero, mi fiel acompañante y este es para mí. No los voy a abrir hasta que llegue el día 25, pero aquí los voy a dejar presentaditos. Animaros a hacer figuras de arcilla porque la verdad es que lucen en todos los sitios donde los pongáis. Os espero en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita.